¿Y si Fernando Alonso hubiese aceptado la oferta de Jeanne Toc? ¿Cómo hubiese cambiado el panorama de la Fórmula 1? En esta ocasión voy a hacer una hipótesis de lo que hubiese pasado si Fernando Alonso hubiese aceptado la oferta de Jeanne Toc para que fichase por Ferrari. Para el que no lo sepa, Fernando Alonso participó en la Fórmula Nissan. Y el premio por ganar la Fórmula Nissan era hacer un test con Minardi. Gana la Fórmula Nissan hace el test con Minardi y impresiona a la escudería, es entonces cuando Jeanne Toc interviene en las negociaciones con Minardi, para llevárselo a Ferrari por 5 temporadas, pero según las palabras de Jeanne Toc, Alonso le traicionó, ya que decían que tenían el acuerdo prácticamente cerrado, pero entonces intervino Flavio Briatore y le hizo otra oferta, así que al final Alonso decidió aceptar la oferta de Briatore y no la de Jeanne Toc. Con lo que fichó por Benetton, que más tarde se convertiría en Renault, aunque lo dejaron un año cedido en Minardi. Esta supuesta traición de Alonso a Jeanne Toc, fue la razón por la que Jeanne Toc se negó a fichar a Alonso, mientras él fuese jefe de equipo de Ferrari. Pues en esta ocasión voy a hacer una hipótesis de lo que hubiese pasado si Fernando Alonso hubiese aceptado la oferta de Jeanne Toc para ir a Ferrari y no la de Briatore. En esta realidad paralela, Alonso tras fichar por Ferrari, siendo tan joven no hubiese debutado con Ferrari, ya que además en la temporada 2001 no hubiesen echado a Barrichello, un piloto experimentado que solo llevaba un año en Ferrari y que estaba dando buenos resultados como escudero de Schumacher. Por lo que Alonso como la mayoría de pilotos, del programa de jóvenes pilotos de Ferrari habría pasado por equipos más modestos tal y como hizo Felipe Massa. Por lo que probablemente hubiésemos visto a Alonso en Sauber o Minardi cedido, probablemente hubiese pasado un año como tercer piloto de Ferrari al igual que Massa y seguramente le habrían hecho debutar en Ferrari en la temporada 2006, justo cuando Barrichello abandonó Ferrari. Por lo que no hubiesen echado a Baton de Renault y en la temporada 2005 hubiésemos visto un duelo entre Baton en Renault contra Raikkonen en McLaren peleando por el título. En la temporada 2006 debutaría en Ferrari con Schumacher de compañero, no se yo si a Alonso le dejarían competir contra Schumacher en igualdad de condiciones y probablemente se hubiese vivido una guerra interna en Ferrari, entre Alonso y Schumacher, ya que si estando en equipos diferentes, tuvieron una rivalidad brutal imagínate estando en el mismo equipo, tal y como pasó con Hamilton y Alonso en el 2007. Por lo que se hubiese visto una pelea a tres bandas entre Alonso en Ferrari, Schumacher y Baton en Renault. En la temporada 2007 en esta realidad paralela, con la retirada de Schumacher, en Ferrari no hubiesen fichado a Raikkonen, teniendo a Alonso, ya que Ferrari no acostumbra a juntar dos gallos en el mismo corral, por lo que Raikkonen seguiría en McLaren y haría una dupla bestial con Hamilton, un Hamilton-Raikkonen. En Ferrari el compañero de Alonso sería, Massa, que tardaría un año más en debutar con Ferrari que en la realidad. Por lo que Alonso seguramente hubiese peleado los títulos de 2007 y 2008 contra los McLaren-Hamilton y Raikkonen. McLaren seguramente hubiese tenido más facilidad para conseguir el campeonato de constructores, con la dupla Raikkonen-Hamilton. A partir de aquí todo hubiese sido parecido a lo que pasó en la realidad, con la gran batalla de Alonso contra los Red Bull. Esta ha sido la hipótesis, de lo que hubiese pasado si Alonso hubiese aceptado la oferta de Jeanne Tok para fichar por Ferrari en el 2001. Hasta la próxima.